Mundo de leyenda El reloj de la muerte El Hospicio Cabañas, o como es conocido el día de hoy, Instituto Cultural Cabañas, es uno de los edificios más representativos de la ciudad de Guadalajara. Se considera una de las muestras más importantes de la arquitectura neoclásica en México. En su interior se encuentran murales y gran parte de la obra del artista José Clemente Orozco. Además, en 1997, por su belleza arquitectónica e importancia histórica y cultural, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Este recinto se construyó gracias a la intención del obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas, de quien posteriormente recibe el nombre este edificio. Fue construido en 1796, con un albergue para niños desamparados y personas de escasos recursos. Con la edificación de esta obra, en el año de 1810, abre sus puertas como Casa de la Caridad y Misericordia, cuya finalidad fue admitir a ancianos, enfermos, pobres, iniciados, pero sobre todo, a niños huérfanos para proporcionarles atención y una esmerada educación. Y es justo en esta etapa en que la leyenda de este espacio da inicio. Todo comenzó cuando se ordenó traer desde Europa uno de los primeros más grandes relojes que se pondría la fachada principal del hospicio, justo encima del pórtico vestibular que adorna su entrada, con el propósito de agregarle estética al recinto, que bien merecía un bello ornamento, y también para que las personas que transitaban por el lugar pudieran saber con precisión la hora del día. Durante las primeras semanas, cuando se colocó el artefacto, todo transcurrió con normalidad. Funcionaba a la perfección, y cada 60 minutos, hacía sonar unas campanas que anunciaban la hora del día. Pero, al poco tiempo, esto cambió. El reloj comenzó a tener fallas. Se detenía sin razón de un momento a otro, y permanecía así durante algún tiempo. Como se paraba, de igual forma volvía a funcionar con total normalidad. Al principio, nadie le tomó importancia, pero al paso de los días, quienes dirigían el lugar, encontraron rara la situación, y comenzaron a prestar atención a esta falla, para detectar si había algo que causar estas pausas en el reloj. Estas circunstancias empezaron a tomar un matiz siniestro, provocando en el personal que habitaba las instalaciones, un aire de desconfianza e incertidumbre. La atmósfera del hospicio estaba cambiando, sin una razón lógica que pudiera justificar los hechos. Tiempo después, al observar con atención la falla que tenía el reloj, varias de las monjas del hospicio, se percataron de un aterrador suceso, que le celó la sangre, y quedaría a pie al surgimiento de esta leyenda. Cada vez que el reloj detenía su marcha, lo hacía también el corazón de uno de los niños albergados en el lugar. Las circunstancias de las muertes eran distintas, pero la hora siempre coincidía con las pausas de la marcha del reloj. Fue entonces que, a petición de la gente que albergaba el hospicio, el reloj fue quitado de la fachada del mismo en 1952, para no dar lugar a que estos sucesos siguieran ocurriendo. Hay quienes dicen que el obispo Juan Cruz Ruiz Cabañas, en una de sus salidas a las calles en busca de encontrar gente necesitada, tuvo un encuentro con el mismo diablo, y que éste le dijo que para que su proyecto de hospicio siguiera en marcha, debía arrodillarse ante él. Pero como el obispo se negó, en venganza surgió la maldición de... El reloj de la muerte. Esperamos que esta historia haya sido de su agrado. Les invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. También les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como Mundo de Leyenda. Hasta pronto, y recuerden que la oscuridad oculta más de lo que podemos imaginar. Mundo de Leyenda